El Archivo Municipal de Recife acogía en la mañana de este jueves la presentación del nuevo protocolo de prevención, detección e intervención en situaciones de maltrato a las personas mayores del municipio, una herramienta impulsada desde la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento Capitalino. Este protocolo busca enfrentar las nuevas realidades y desafíos que afectan a las personas mayores en la capital, donde un total de 277 personas dependientes reciben asistencia domiciliaria y marca un cambio importante en la manera de abordar el maltrato a este colectivo, enfocándose en un modelo de intervención que comienza con la prevención. Creíamos necesario tener una herramienta que unificara criterios para todos aquellos que intervenimos en el cuidado del mayor, ya no solo los auxiliares que acuden al domicilio, sino todo lo que tenemos algo que ver en esto, ya sea otras administraciones, como puede ser en este caso el Cabildo de Lanzarote, el área de geriatría del hospital, el tercer sector, incluso la intervención en algunos de los casos de la policía local. Que todos tuviéramos los mismos formatos y que todos supiéramos qué teníamos que hacer en cada una de las situaciones que se nos van dando en relación a esa protección que queremos ofertar al mayor.